La obra de Carlos Camp está integrada hasta la fecha por las novelas Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, El desierto y Almuerzo de Bandiros, por el libro de cuentos La prisionera y por el disayo La muralla enterrada, junto con un sinfín de artículos en periódicos y revistas donde reflexiona sobre la literatura, la política o la vida. Sus obras han sido reconocidas con prestigiosos premios de los que no voy a hacer el recuento. Basta decir en este caso que la industria editorial tan peregrina en muchas de sus elecciones avala a un escritor, en este caso, sólido, capaz de traslutar sin adulterarlo, lo local a lo universal. El martes pasado, en esta misma sala, se hablaba del mito, la utopía y el horror en su dimensión filosófica y conceptual. Ahora tenemos con nosotros a Carlos Franz, que ha vivido la realidad guardada en esos términos y les conoce las entrañas. Carlos Franz, hijo de diplomático, nació en Ginebra y pasó parte de su infancia en Argentina. Su trayectoria itinerante se detuvo en Chile, su país, entre 1970 y 2000. Allí vivió su juventud, estudió derecho, quizás tendría que decir leyes, ¿no?, para ser más... Derecho, quizás. Derecho. Ah, bueno, tú estás aludiendo al libro un poco, sí. Accedió a la madurez y cambió la abogacía por la literatura, en medio de un cataclismo político que aún continúa en la memoria. La aurora imposible encarnada en el gobierno de Salvador Allende y la sombría noche de la dictadura. Parte de esas vivencias, convertidas ahora en materiales para la reflexión, recorren sus novelas, especialmente El desierto y El almuerzo de vampiros. Ambas forman quizás la misma historia, narrada de distinta manera. Una desde el ángulo de la tragedia, en hondos tonos líricos. Otra a través del turbio foco de lo grotesco, capaz de arrancar carcajadas en medio de una ficción que no es ni pretende ser un chiste. La narrativa de Carlos Franz brilla por muchos motivos, entre otros por esa rara habilidad para manejar todos los tonos emocionales, del drama al humor. Posee un estilo natural y elegante que no cae nunca en esos amaneramientos formales a los que se dedican otros escritores firmemente empeñados en asombrar o agotar la paciencia de los lectores. Carlos Franz ofrece, en vez de experimentalismos gratuitos, un cuidadoso planteamiento de la trama, una sabia dosificación de la intriga, una perfecta caracterización de los personajes y una sustancia narrativa que fluye con tanta historia siempre interesante. Que habla del presente y el pasado chileno, evitando ser una mera crónica de hechos para ser una revisión del dolor, la culpa, la coherencia, los límites de la verdad, los márgenes de la memoria y el cauce de amargura que se abre ante el pensamiento y sus límites negociables y la realidad política con sus fronteras establecidas en lo posible. Al menos eso es lo que siempre nos dicen. Recuerdo que Alejo Carpentier, uno de los grandes novelistas de América, se preguntaba en el prólogo al reino de este mundo qué otra cosa podían ser los escritores de América Hispánica sino nuevos cronistas de Indias. Con escritores como Carlos Frank sabemos que parte de esa formulación ya ha sido más que superada porque ha decidido no envejecer la realidad sino trascenderla. Pero lo mejor es que le dé la palabra a él para que explique su propia visión de la literatura y de su literatura. Muchas gracias Virginia por la presentación tan amable y en primer lugar por la invitación a reunirme con ustedes aquí esta tarde gracias al Ayuntamiento y a la Universidad de Oviedo. No conocía nada de esta zona, había venido a Santander en el año pasado y muy corto, así que también es un descubrimiento de esta tierra y una extraña sensación en los breves minutos, segundos que apenas suman minutos que he estado aquí porque esta tierra se parece, ya tuve esa impresión el año pasado esta tierra se parece a la mía se parece mucho a la costa central de Chile del centro de Chile hacia el sur este tipo de mar además se parece al nuestro tiene un oleaje más robusto que el del Mediterráneo que los chilenos reconocemos y tiene una temperatura, me bañé el año pasado, no esta vez pero lo haré mañana tiene una temperatura que también se acerca un poco más al mar frío de Chile y eso lo hace sentirse a uno un poco como en casa además la orografía, la montaña pero luego está esto de estar en esta casa pensaba ahora mientras subíamos las escaleras que yo había estado aquí antes y dije, ¿por qué? ¿qué puede ser si no he estado nunca antes? y recordé que no es evidentemente la casa lo que había visitado sino este mismo tipo de nostalgia porque por lo que entiendo y lo que me explican este es un lugar en donde se guarda la memoria de la emigración española y en particular asturiana a América y yo creo que todos o muchos de los latinoamericanos tenemos una nostalgia heredada de la parte nuestra que es descendiente de inmigrantes mi apellido, como ustedes habrán sospechado no es asturiano pero es suizo mi abuelo, mi bisabuelo fue un suizo que emigró a Chile a comienzos del siglo XX y mi segundo apellido es Torud que es un apellido noruego el otro bisabuelo, por el lado materno era noruego y también emigró a fines del siglo XIX a Chile casaron ambos con mujeres chilenas criollas de origen español e indígena y de allí vengo yo de esa mezcla que es muy una mezcla nuestra de fuentes europeas, españolas, indígenas y que es una mezcla de nostalgias también porque desde luego yo crecí oyendo en mi familia relatos remotos difuminados ya por la distancia de los años embellecidos casi siempre el abuelo noruego que evidentemente tiene que haber salido de drama en su pueblo cerca de Oslo con una mano por detrás y otra por delante resultaba ser en la versión de su hijo un hijo de una familia muy próspera en fin versión que tuve oportunidad de desmentir luego no solo no era próspero como casi todos estos emigrantes sino que habían tenido que salir de Noruega por hambre literalmente por lo que se iban en aquella época millones de suecos y noruegos bueno y la familiaridad viene de esto esto voy a terminar el prólogo pero es que me ha hecho eco este lugar hace un año o menos de un año estuve buscando las raíces de esa familia noruega en los Estados Unidos en Nueva York en la isla de Ellis Island que era el lugar a la entrada del puerto de Nueva York donde los emigrantes venidos de Europa eran puestos en una especie de cuarentena y se hacía su tramitación legal e incluso médica y luego se los dejaba ya pasar entonces ahí llegaban los barcos con cientos de miles de millones y también de millones de emigrantes que pasaron por ahí y hay un archivo de indianos digamoslo así o de la emigración en Ellis Island y allí tienen computarizados todas esas bases de datos y busqué a la parte de la familia de este bisabuelo noruego que se fue a los Estados Unidos porque la historia es la siguiente contaba bien en corto hay una fotografía colgada en mi casa de Madrid en donde aparece este bisabuelo un hombre con unos grandes mostachos blancos una cadena de oro en fin en el traje muy elegante lo que demuestra que es un indiano o sea que se ha enriquecido de vuelta en su pueblo cerca de Oslo en Noruega con su hijo mi abuelo Adolfo muy joven sentados en un trineo pero no hay nieve el viejo está atrás con una pértiga con la que aparentemente se empujaba este trineo en la nieve y el niño de 18 años tal vez está sentado allí y evidentemente le está mostrando cómo era en su juventud esto de moverse en trineo por esta tierra y yo vi esa fotografía desde niño en mi casa y me intrigó muchísimo quería saber más de eso me puse a investigar llevo años tratando de quitarle la pátina de leyenda a la historia de este bisabuelo y descubrir qué había detrás y entre las cosas que averigüé fue que toda esa familia tuvo que salir de allí por hambre como decía que eran seis hermanos de los cuales el mayor este bisabuelo mío eligió irse a Sudamérica y llegó al norte de Chile y hizo realmente hizo dinero allí fue un indiano en las minas del nitrato chileno en las explotaciones de nitrato de Chile que esto que aquí fue tan conocido pero los demás hermanos él perdió totalmente el contacto con ellos eran todos músicos y yo logré seguirles la pista se fueron a los Estados Unidos registrados aparecen ahí en Ellis Island como músicos y luego se perdieron en el continente en esa masiva inmigración a los Estados Unidos y lo que quedaba era una historia solamente que este bisabuelo después de llevar a mi abuelo a Noruega a buscar a su familia y encontrar que no le quedaba nadie se fue a los Estados Unidos siguiendo la pista tratando de encontrarlos llegó a Chicago donde le habían dicho que podía haber unos Torud como él se presentó en la oficina de una imprenta donde se anunció y dijo dígale al gerente señor Torud que está aquí una persona que quiere verlo entonces ¿quién es? no le diga a quién y cuando sale era un hermano menor de él al cual no veía hacía 40 años y ahí se reencuentra bueno yo tengo un material de novela allí y al entrar en esta casa de la emigración pensé que estuve hace menos de un año en una casa de la emigración mucha más grande donde hay maletas como estas que han puesto en exhibición hay unas maletas de los emigrantes y todas estas cosas son historias que marcan mucho yo creo la imaginación de un escritor que viene de allí que viene de de la emigración también de hecho en esta novela de la cual vamos a hablar un poco hoy día que se llama Almuerzo de Vampiros el hay dos protagonistas o podríamos decir tres parte de lo vampiresco de la novela esta es que hay un personaje doble que nunca se sabe si es una o dos personas y ese personaje doble una de sus versiones es un tal profesor Poggi que es un profesor descrito allí como de origen italiano también un emigrante quiero contarles un poco el proceso de escritura como nace esta novela no les voy a contar desde luego ni el ni el argumento completo ni el final pero pero quizá les pueda resultar interesante la cocina de un escritor es decir como uno que ingredientes mete en este horno que es un horno como el de los alquimistas que hay en la imaginación de cada escritor y que va evolucionando va va cocinando a fuego lento en mi caso a fuego lentísimo una historia yo escribí el primer borrador de esta novela Almuerzo de Vampiros hace 10 años lo que recuerdo de esa historia que yo quería escribir es solamente un núcleo y así me ocurre en general con las novelas que he escrito con los cuentos en fin uno por lo menos el tipo de escritor que yo soy no empieza con un argumento con una historia completa que desea poner sobre el papel empieza con una inquietud más bien oscura que quiere ser dicha pero no encuentra las palabras es algo más cercano al proceso que la gente imagina de un poeta de la creación poética que al proceso de la escritura novelesca en que uno se pone en la cabeza imaginar una trama completa yo creo que hay escritores que lo hacen así no sé dicen que los escritores del género policial por ejemplo arman de esa manera sus historias pero no es mi caso yo tenía una pulsión un deseo oscuro de expresar algo que tenía que ver con esta imagen que era un niño de digamos unos 12 años ya a punto de ser adolescente que no ha visto a su padre en mucho tiempo y que porque por alguna razón que en fin en el curso de escribir la historia yo mismo me llegaría a enterar cuál podría ser pero que cuando por fin conoce a este padre del cual casi no sabe nada y al que ha idealizado como corresponde descubre que el padre es un pícaro pero no un pícaro ni siquiera ese pícaro heroico digamos que que corresponde quizás a la imagen idealizada de un niño sino que es un pícaro de baja estofa es un un pequeño ratero un pequeño estafador en cositas mínimas no es un delincuente de alta escuela sino de mínima escuela ni siquiera alcanza a ser delincuente siempre está en el borde de la ley en fin esta era como la pulsión la idea vaga a la cual yo quería darle forma y darle forma en primer lugar significa encarnarla en algunos personajes concretos para lo cual hay que empezar a hacer bocetos de personajes y de escenas un procedimiento que quizás se parezca a la creación libre en el teatro o sea decirle a dos buenos actores mira yo tengo esta idea ¿por qué no representas tú algo así? tú algo así digan más o menos esto y ahí se va construyendo en el proceso de creación colectiva se trabaja así se va construyendo una historia escribí de esa historia en definitiva unas 50 páginas hace 10 años atrás y no pude ir más lejos salió de allí un cuento que se publicó luego se llama Hoteles en el aire y en donde hay exactamente ese personaje ese niño de 12 años ese pequeño pícaro ese padre pícaro en fin al cual es imposible admirar pero es inevitable querer estas contradicciones de tipo ético me interesan a mí o sea el niño se da cuenta porque ya tiene edad para eso de que su padre no es admirable no pero no puede evitar quererlo y sobre todo cuando el padre mete la pata en ese cuento y lo pillan robando algo en fin lo defiende porque finalmente es su padre estas contradicciones entre el amor y el deber esbozadas así en ese estado puro de la infancia pero allí quedó la historia no pude seguirla esto me ocurrió más de una vez llegué como a una página número 50 y yo sentía que la historia la novela podría haber tenido 200 páginas o algo así lo que tiene ahora pero no supe cómo seguir o más bien y esto es importante porque hago muchos bocetos en fin podría haber seguido adelante con uno de esos bocetos y podría haber eventualmente terminado la historia pero para mí para el tipo de escritor que soy no basta con terminar eficientemente una historia yo soy suficientemente escritor como para contarles la historia que ustedes quieran y va a estar más o menos bien armada pero no es la historia que ustedes quieran sino que es la historia que yo quiera y esa historia tengo que creérmela y tengo que sentirla y cuando dejo de sentirla es como como en esas relaciones amorosas que no pueden pasar del enamoramiento que no pasan no se convierten de enamoramiento a amor que yo creo que todos hemos vivido alguna de ellas relaciones que andan muy bien los primeros días o las primeras semanas pero luego no pueden avanzar más porque hay algo que no se da y si se da en otros casos bueno perdí el amor por esa historia y ahí quedó y entre medio me puse a escribir o enseguida decepcionado de esta historia me puse a escribir algo que pensaba iba a ser una historia corta una alternativa en fin una pausa antes de volver a ello y estuve seis años escribiendo otra novela que es esta novela que tú mencionaste El desierto de la cual vi ejemplares aquí aquí abajo es una novela muy ambiciosa que tiene rastros de esta historia de aquella historia también porque es la relación entre una hija y su madre y una relación conflictiva en la cual la hija descubre que después de todo no tiene tantas razones para admirar a su madre o sea el tema me persigue y hay hay ya algunos profesores y profesoras que están esbozando cierta no sé aparentemente ciertas constantes temáticas en mi obra de la cual yo estoy lejos de estar de estar consciente pero bueno fueron seis años de escritura muy ardua de ese libro una escritura ya digo para mí el proceso artístico de creación de una novela es un proceso muy comprometido emocionalmente emotivamente y cuando salí de ella estaba exhausto agotado para entretenerme dije voy a terminar algunas cosas pendientes que tengo pero les voy a dar una forma de cuentecitos en fin escribí con relativa facilidad un volumen de cuentos que está apareciendo ahora que se llama La prisionera que tú mencionaste y volví sobre esta historia decidido a tomar esas 50 páginas y reducirlas a 30 digamos y con eso era un cuento ya tenía la distancia otra vez buscando el símil del enamoramiento y el amor ya tenía la distancia respecto a ese viejo enamoramiento fracasado como para poder ser cínico con ello y decir bueno esto no llegó a amor hagamos una historieta que quede bien pero el hombre propone y la mujer dispone los ingenuos creen que Dios dispone pero bueno en este caso el texto dispuso y de pronto me encontré escribiendo de nuevo la novela de otra forma aparentemente distinta pero que en el fondo corresponde a ese núcleo de hace 10 años atrás que revivía tomando una nueva fuerza la historia de almuerzo de vampiros es básicamente la siguiente les voy a contar una parte del argumento se trata de un de un joven de unos veintis que edad tiene veintiuno creo o algo así unos veintiuno veintidós años en los años a fines de los años setenta en Santiago de Chile en plena dictadura de Pinochet que siempre digo cuando me que me entrevistan que para que se entienda en España debe no debe asimilarse a la dictadura de Franco en sus últimos años sino en sus primeros años hay que pensar en la dictadura franquista en los cuarenta en un país muy traumatizado por lo que había ocurrido por el golpe de estado por la experiencia fracasada de Allende pero al mismo tiempo con mucho hambre muy similar en realidad claro sin un millón de muertos pero con unos cuantos miles de muertos y en ese Santiago de Chile oscuro con mucha pobreza con mercado negro con toque de queda no se podía salir de noche en la ciudad en fin este joven estudia en la universidad y ha conseguido un trabajillo como taxista nocturno algunas compañías de taxi tienen una especie de licencia para poder mandar taxis de noche a un lugar a otro para ir a buscar a un enfermo entonces él tiene ese pequeño trabajo pero también es un trabajo que sobre todo encubre pequeñas ilegalidades por ejemplo la de llevar esa es la escena inicial de la novela unos cartones de paquetes de cigarrillos y una puta a un bar en donde se reúnen unos personajes más bien patibularios y eso que el bar es un bar bastante como de lujo yo pensaba en un bar que después conocí en Madrid pero que yo me lo imagino como que habrá sido así ¿no? en el Chicote porque es un lugar en el mejor barrio de la ciudad un lugar elegante pero con una doble faz medio oscura ¿no? porque me han contado la leyenda urbana dice que el Chicote tenía incluso este anexo por detrás donde se pasaba y habían unas putas y se salía por la calle de la reina por atrás en fin bueno es exactamente el lugar que yo tenía en la cabeza que por lo demás en Santiago existía el bar este que está llamado allí Oliver así se llamaba Oliver que iba en el mejor barrio de Santiago y era un lugar que no cerraba durante el toque de queda cerraba las puertas entonces la gente que quedaba allí a las 12 de la noche o a la 1 se quedaba hasta las 6 de la mañana o bien tenían permiso para circular de noche a pesar de que estaba prohibido lo cual ya nos adentra en el terreno de los personajes nocturnos como los vampiros por ejemplo bueno este joven llega allí se presenta allí con unos cartones de cigarrillos y una puta muy joven que le han encargado que la pase a buscar y que la vaya a dejar y al llegar entra al bar y encuentra en una mesa de ese bar de ese bar-restaurante en fin hay un pianista tocando el piano bueno a un grupo de personajes muy dispares bastante patibularios algunos y entre ellos a uno que es idéntico como una gota de agua a otra como se suele decir no sé por qué serán todas las gotas realmente iguales que es idéntico al que fue su profesor de castellano de español de lenguas de lengua y humanidades se dice en el libro mientras él estaba en el instituto pero que fue mucho más que un profesor fue su inspiración fue la gran influencia que lo llevó a este joven a enamorarse de la literatura y más que de la literatura de las humanidades de la idea de la cultura de lo mejor de la cultura este profesor Poggi que él había tenido en el internado porque era un internado el internado nacional barro zarana que es el internado que existe en Chile del cual van los alumnos de provincias en fin a tener una educación en la capital este profesor allí había reunido a un grupo selecto de sus mejores alumnos en los últimos cursos niños prácticamente entre los 14 15 años y los 16 17 a punto de salir del instituto y en ese seminario leían libros en unas lecturas apasionantes guiadas por este hombre de una gran cultura apasionada también en fin él aprendió lo mejor de las humanidades de la cultura con ese profesor y viene el golpe de estado del año 73 en Chile el equivalente a que estallara la guerra civil solo que la guerra civil duró cortos días y desaparece este profesor se oyen rumores de que el profesor ha sido tomado preso de que probablemente ha sido detenido o ha sido expulsado o está en el exilio o bien que ha muerto que ha sido asesinado y para infinito asombro de este joven cinco años después se encuentra con su profesor dice pero que hace mi profesor entre medio de estos zampones de estos delincuentes evidentemente seres patibularios no puede ser él y sin embargo es igual y luego abre la boca el profesor y en lugar de hablar como hablaba su profesor que tenía un estilo ampuloso solemne y muy elegante y lleno de citas en latín y en griego este esta réplica habla con lo peor del lenguaje barriobajero chileno allí donde todo en aquel gran profesor era un culto de la belleza del idioma y de la cultura en este es un culto de lo más bajo del habla popular habla casi exclusivamente con groserías de las más hediondas y soeces y hace chistes hace chistes que en la novela además se produce una cosa que al protagonista no le producen ninguna gracia pero que a los demás al círculo más o menos patibulario de los nuevos amigos les hacen una gracia infinita una gracia exclusivamente basada en mencionar lo inmencionable o sea en hablar del culo o del poto como decimos en Chile culo en chileno chileno es una palabra de origen quechua hace es el poto de la cintura para abajo entonces este joven protagonista queda absolutamente perplejo porque no logra resolver y no logra resolver a lo largo de la novela hasta una etapa muy avanzada de ella este enigma podrán ser la misma persona como pueden ser tan idénticos físicamente tan parecidos en una serie de otros rasgos incluso en el nombre que es casi el mismo sin embargo evidentemente el espíritu ha cambiado totalmente el cuerpo es el mismo el espíritu ha cambiado es como si se hubiera vaciado el espíritu de la gran cultura de esas humanidades y se hubiera rellenado con un contenido fecal pero hay algo más a este doble porque una de las posibilidades es que sea un doble de aquel profesor lo llaman el maestrito y lo llaman el maestrito porque el líder de este grupo de delincuentes fue alumno en el mismo internado nacional barrojarana fue alumno de aquel profesor y le ha enseñado dice él dice lucio echeverría covarrubias que así se llama que le ha enseñado a este a imitar al profesor porque yo me cagaba de la risa oyéndolo y quiero seguirme cagando de la risa oyéndolo entonces le ha enseñado a este tipo que encontró por ahí que lo encontró igual físicamente a que imite a su profesor y esa sería la explicación de una serie de coincidencias cosas que este hombre proveniente de los bajos fondos de la ciudad no podría saber y sin embargo sabe esta ambigüedad es la que se va desarrollando a lo largo del libro y creo que ustedes verán o sospecharán en ella la conexión con aquel impulso inicial es decir este joven busca recuperar a su profesor porque su profesor fue una especie de padre espiritual para él al cual ha perdido y no puede volver a encontrar a su padre espiritual lo que encuentra es un padre degradado un padre que ya no es espiritual sino que es material ¿por qué es material? porque el maestrito igual que el profesor en su momento toma a su cargo al joven que se incorpora al grupo y le dice yo te voy a enseñar hueón a sobrevivir en la noche estoy más o menos haciendo el acento chileno vos no sabís nada hueón sobrevivir en la noche en la vida nocturna es es muy difícil y hay que tener ciertas habilidades especiales que él le empieza a enseñar le empieza a enseñar cómo moverse en el toque de queda cómo moverse en el mundo de lampa lo lleva a los sectores más oscuros de la ciudad y más degradados en el fondo le enseña el reverso de la medalla de lo que le enseñó aquel profesor original y este joven llega a tener un cariño inevitable por este ser que en otros términos y de otra manera es perfectamente despreciable porque además es un traidor cada vez que hay un problema los dos se encargan de hacer unas requisas nocturnas porque este grupo como que se dedica a la usura préstamo y si no les pagan entonces llegan en la noche pero los matones son este pequeño maestrito y su discípulo tocan la puerta y vienen a retirar la prenda lo que quedó en prenda digamos por el préstamo y entonces bueno en estas operaciones nocturnas el maestrito le va enseñando al joven discípulo cosas que son esenciales para sobrevivir en algún momento se juega en la novela con esa idea el profesor le enseñó cómo vivir la mejor manera de vivir la buena vida en el sentido filosófico de la expresión pero este maestrito le está enseñando a sobrevivir y que es más importante vivir o sobrevivir si no sobrevivimos no podemos vivir primero hay que sobrevivir primero hay que y es tan esencial tan básico en su enseñanza de la sobrevivencia que le enseña a cómo traicionar y le enseña traicionándolo claro cuando tienen problemas y en esas pesquisas nocturnas y en esas requisas fracasan en algo el maestrito le echa la culpa inmediatamente a su discípulo dice este cabro pajero porque así lo llama el pajero lo llama este cabro pajero es el culpable o sea le enseña que para sobrevivir hay que vender hasta la madre en todo caso por lo menos hay que vender al maestro es una historia que el otro día alguien me decía es muy pesimista esta historia me decía yo no creo que sea tan pesimista es dura porque la enseñanza es dura porque yo creo que todos experimentamos me arriesgo a decir todos si no es todos será casi todos ese tipo de desilusión es decir se nos enseña que el mundo es un lugar mejor de lo que realmente es y si nuestros padres y nuestros maestros han sido eficientes nos han dado una imagen ideal del mundo de esa imagen ideal vivimos el resto de nuestras vidas porque es el gran motor para seguir existiendo si fuéramos pesimistas de partida no llegaríamos a ningún sitio pero luego para poder sobrevivir en el mundo tenemos que aprender que las cosas no son tan fáciles que la gente no es tan buena que los ideales no se cumplen necesariamente que a veces hay que traicionar a algunos de ellos si es que queremos seguir adelante que hay que sacrificar ciertas perfecciones por unos mínimos tolerables ¿qué tienen que ver los vampiros en todo esto? que cuando estaba escribiendo la novela pensé ¿a qué se parece más que a nada como arquetipo? porque a mí me gusta esa idea de que como decía Virginia ahí y de eso estoy consciente me gusta intentar que mi que mi que mi escritura que mi literatura tenga trascendencia que que conecte con algo que vaya más allá de una simple historia divertida me gusta en el fondo conectarla con arquetipos yo pensaba ¿cuál podría ser el arquetipo de esto? y de pronto lo vi clarísimo era el vampiro ¿por qué? porque el vampiro si ustedes lo piensan el Drácula pero cualquiera otra de sus versiones tiene por lo menos esto en común con este tipo de personajes que yo les he venido describiendo está vivo vivo por fuera pero muerto por dentro ¿y qué lo ha hecho estar vivo por fuera y muerto por dentro? el deseo de sobrevivencia el aprender a sobrevivir el aprender a sobrevivir es decir a lograr que nuestra integridad física material sobreviva en el mundo se hace al precio del contenido espiritual el vampiro ha sacrificado el alma para que su cuerpo pueda vivir eternamente creo que eso es lo más poderoso de la imagen del vampiro más que incluso lo primero que nos viene a mente que es la idea del vampiro chupando la sangre de alguien vampirizando a alguien creo que es más importante todavía en la figura del vampiro y después la estudié más o menos a fondo esta noción ¿no? la noción de la sobrevivencia material porque eso es lo que produce la melancolía del vampiro y yo creo que si el personaje del vampiro es tan atractivo es porque es un personaje melancólico Drácula no es sencillamente una especie de murciélago con forma humana que le gusta chupar la sangre las versiones idiotas de los vampiros son así las versiones bonitas románticas y por lo tanto más poderosamente atractivas del vampirismo son como lo son los primeros capítulos del libro de Bram Stoker de Drácula en que Drácula es un melancólico profundo es un ser que sacrificó el alma para seguir viviendo y que se da cuenta que seguir viviendo sin el alma es un aburrimiento infinito el dolor espantoso de estar vivo cuando ya ninguna de las cosas que eran valiosas son valiosas porque ya todo ha perdido sentido finalmente sigue vivo pero para qué lo logró pero para qué entonces anda en busca de qué de un espíritu de recuperar un espíritu pero eso es imposible porque él es pura materia puro cuerpo es infinitamente rico en lo más rico que puede ser un ser humano si es que el vampiro es humano todavía porque es dueño del tiempo tiene todo el tiempo para ser pero con qué lo llena si ya nada tiene relevancia nada es más importante que otra cosa y una vez que encontré que ese era el arquetipo del tipo de sobrevivencia que alcanza el maestrito el profesor vaciado de aquel contenido espiritual de aquellas humanidades se ha transformado en un maestrito vivo por fuera materialmente pero por dentro seco hueco y cuando encontré que ese proceso se empieza a reproducir como ocurre en todos los en todos los esquemas de historias de vampiros se empieza a reproducir en el discípulo porque el discípulo también empieza a perder sus ideales se da cuenta que para sobrevivir tiene que perderlos y por lo tanto que se va quedando vacío que se va quedando hueco cuando me di cuenta de eso también me di cuenta que tenía una metáfora de algo que puede ser contemporáneo y de manera no muy forzada pensé ¿qué hace? ¿qué produce esta extraña continuidad en la historia política de mi país? ¿y por qué no del vuestro? de España es decir la dictadura de Pinochet terminó incruentamente sin ninguna revolución ni nada parecido en los fines de los años 80 el año exactamente el 90 y vino una larga transición política en la cual estamos todavía en la cual se produjo un trastocamiento muy singular llegaron al poder los mismos que habían sido los grandes enemigos de Pinochet hay una democracia una democracia exitosa próspera además pero con los contenidos al menos en el sistema social y económico que Pinochet le dio a esa sociedad que no me parece que no es tan diferente a lo que ha ocurrido acá y me pareció increíblemente vampiresco esto había algo que seguía vivo a pesar de que debiera estar muerto y luego todavía amplificando más el valor de la metáfora y creo que esto es más importante que la lectura meramente política pensé y así se reflexiona porque la novela tiene unas instancias como ensayísticas en que hay una conversación entre dos amigos que reflexionan a fondo sobre sobre algunas de estas cosas pensé también que eso se parece a algo vampiresco que yo siento en la sociedad contemporánea en general que es el culto al cuerpo el culto a la sobrevivencia material el culto a todo trance de la juventud pero de la juventud física no de la juventud espiritual porque el cinismo es la más vieja de las estrategias de los viejos de nosotros los viejos yo tengo 50 años me adjudico cierto grado de madurez importante por lo menos eso eso me parece un rasgo vampírico en la sociedad contemporánea la manera en que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantener una impresión una ilusión de juventud exterior externa física aun cuando por dentro sacrifiquemos cualquier contenido espiritual de modo que la imagen la metáfora del vampiro me resultó extraordinariamente poderosa y esto habla también de la cocina del escritor es decir esto les está diciendo un poco como cocino yo mis historias porque es promediando esa historia que les conté que empecé a descubrir estos significados que podía tener esa historia y a explorarlos y los exploro en una doble vía los exploro en el argumento imaginario en la ficción pero también los exploro en mi experiencia digo que hay en mi experiencia en mi percepción del mundo que valide estas cosas porque yo no puedo creo que puedo ser deshonesto en mi vida en general pero no puedo ser deshonesto en mi literatura yo tengo que escribir de cosas las cuales crea y el resto es una historia que ustedes tienen que leer lo que yo voy a hacer es leerles unas páginas del libro para que tengan una impresión del estilo que es tan importante para mí como la historia misma el estilo dicho de un modo sencillo simplificado al máximo es sencillamente el sonido de la historia como suena hay gente que cree que la prosa no suena porque como se lee en silencio entonces no suena pero no es verdad la prosa suena y suena mal o bien si le prestamos atención si pegamos la oreja al libro oiremos una música disonante en algunos casos plana neutra en otros bella poderosa capaz de comunicar mediante el puro sonido las ideas o las imágenes que se están plasmando en las palabras de ese libro de esa historia vamos a ver si yo logro darles una impresión del estilo que busco en esta novela y que no es el mismo estilo en cada uno de mis libros porque al revés de una superstición contemporánea que dice que dicta casi e impone que cada escritor debe tener un estilo como yo me metía escritor para ser libre porque si no habría seguido siendo por ejemplo abogado porque estudié derecho y me recibía abogado y me iría económicamente mejor pero sería un vampiro estaría más muerto por dentro como yo quise ser libre y para ser libre me dediqué a la literatura y por lo tanto para mí es un espacio de libertad en cada libro voy cambiando de estilo según la historia me lo pide en el fondo esa libertad no es mía es la libertad que le doy o que quiero darle a la historia para que me diga cómo quiere ser contada en lugar de imponerle la voz personal de Carlos Franz a cada uno de mis relatos entonces el estilo de esta historia puede que se oiga en las páginas que voy a leerles ahora si tienen un poco de paciencia si si se aburren en algún momento griten chillen o lancen algo como la luz de poli ¿no? exacto esta es una escena de esta parte del libro que les decía que es más bien como reflexiva es una conversación entre dos amigos que están compartiendo un largo almuerzo de allí el título almuerzo de vampiros estos dos amigos están recordando su juventud aquel periodo de los años 70 del cual les hablaba cuando este joven de veintitantos se reencontró con su profesor convertido en maestrito y hay un paralelo que si vale la pena que les diga también y es que toda aquella historia del pasado ocurre de noche o en unos días tan nublados y nubosos que parece como que fuera de noche mientras que estas escenas en presente ocurren en este largo almuerzo en una tarde luminosa de verano perfecta prácticamente ¿no? y en el Santiago próspero el Santiago de Chile próspero del día de hoy por contraste con aquella noche oscura y demacrada de aquel Chile entonces en este presente así como otros resuelven crucigramas consultan su teléfono móvil o rumian agravios mi amigo mata el tiempo jugando con su inconmensurable talento lingüístico inventa de memoria sin apuntarlos anagramas acrósticos palíndromos esas palabras o frases que pueden leerse igual al derecho y al revés todavía no me había sentado volvía del baño cuando sócima apartándose con un dedo la rizada melena negra ahora estriada de mechas plateadas me sorprendió con un palíndromo supongo que inspirado por aquella mesa vecina donde estuvo ese bocado de la crema o nata del nuevo poder chileno pronunció Satán sala las natas Satán sala las natas que si ustedes lo leen al revés dice lo mismo por excentricidades como esa es que sócima debiera ser imprescindible en este tiempo que lo ignora por su capacidad satánica precisamente de leer el lenguaje al revés como en un espejo y ver en él lo contrario de lo que se dice leer por ejemplo en el alegre éxito contemporáneo su reverso melancólico melancolía en su sentido etimológico que viene me lo dijo él del griego melacolé bilis negra la amarga bilis del resentimiento ¿Satán qué? le pregunté mientras comprobaba que me había subido el cierre del pantalón pero ya he dicho creo que la mente de sócima no trabaja como las demás trabaja diríamos como los caballos en el ajedrez a saltos y en diagonal no a pasitos rectos como la del resto de nosotros los peones así que en lugar de explicarme su palíndromo mi amigo apareció por otro lado encontraba divertidos esos recuerdos que yo le estaba haciendo de mi lejano tropezón con un hombrecito similar a nuestro profesor de castellano desaparecido aunque no me creía del todo porque sócima no se olvidaba de que en el internado yo solía escribir historias paralelas a la dudosa realidad pero lo encontraba divertido y un poco escalofriante también sobre todo si suponíamos que era ese mismo hombrecito quien se le había aparecido a él casi 30 años después hacía solo unos días atrás en el centro de Santiago ¿de qué naturaleza tendría que ser ese personaje continuo capaz de sobrevivir a tantos avatares sin morir ni envejecer? se preguntaba Sócima aún si supusiéramos solo para continuar jugando que el profesor hubiera sobrevivido a las feroces pruebas que le puso la historia que no hubiera muerto ni desaparecido como creíamos aún así ¿cómo era posible que hubiera sobrevivido a la prueba del tiempo? ¿qué fuerza o qué pacto lo habían vuelto inmortal? y todavía más inquietante ¿qué o quién lo estaba convocando a que aunque fuera convertido en un maestrito volviera para penarnos? supongo que tenís una hipótesis suspiré yo sabiendo que Sócima siempre tiene una hipótesis es un vampiro me dijo él no supe si reírme o escandalizarme uno de esos con alitas de murciélago Sócima se impasientó un poco un vampiro que viene de vampirus en latín y se dice parecido en las lenguas derivadas de este pero distinto en las eslavas por ejemplo es un urdalac en ruso moderno un vrolok en eslovaco un estrigoy o estrigoyul en romano que es romance pero bueno suspiro en fin un bucolaco o budoclac en serbio un upiro en polaco hay que aclarar que mi amigo Sócima es un lingüista fanático políglota que sabe todos los idiomas y es exasperante por su manía de hacer citas y etimologías Sócima estallé interrumpiéndolo porque cuando Sócima empieza con sus etimologías comparadas es muy capaz de continuar por horas si nadie lo detiene embalado en un delirio gozoso e inagotable que es la única forma de embriaguez que conoce no estará ahí hablando en serio continué protestando Sócima me observaba sin verme pestañeando al fondo de sus gruesos anteojos remendados con cinta adhesiva sus iris grisáceos centelleaban un poco alucinados y asesaba interrumpido en su gozo decepcionado por fin logró serenárselo bastante para condescender a explicarme a ver que es un vampiro que es un vampiro en esencia me preguntó y se contestó alguien sin alma hecho solo de materia y que sin embargo no puede morir uno que posee la inmortalidad material caprichi asentí aunque más por temor a llevarle la contra que por otra cosa no importa la edad que tenga continuó él el vampiro es eternamente joven demasiado joven para morir y por eso mismo es un melancólico rabioso escucha como lo dice el conde Drácula y me recitó con voz tétrica de memoria aunque haciendo aspavientos de que no se acordaba bien como muchos políglotos es un memorión pero coqueto siempre diciendo que le ha llegado el Alzheimer recitó para enseguida traducirse no busco ni la alegría ni el júbilo ni la brillante voluptuosidad del pleno sol y las aguas centellantes que tanto agradan a los jóvenes y alegres es una cita textual de Bram Stoker ¿qué busca entonces el conde inmensamente rico y experimentado dueño de la mayor fortuna que puede desear un hombre o sea el tiempo dime tú ¿qué busca? no tengo idea repliqué malhumorado tras 20 años de no vernos creo que había olvidado lo incómoda que puede ser la extravagante inteligencia de Sosima sobre todo después de almuerzo el vampiro busca un espíritu ya y tú crees que el profesor se convirtió en vampiro y anda buscando su espíritu por estos lados Sosima Sosima me sonrió deleitado sus ojitos inteligentes brillaban con un placer que dada su apariencia de Pope y por eso lo llamaban Sosima yo llamaría placer ruso al fin yo le estaba siguiendo el juego aunque lo seguía muy atrás claro porque tenéis razón dijo con una salvedad no es su espíritu lo que el nosferatu busca por acá lo que busca es un espíritu afín maravilloso y en qué consistiría esa afinidad de espíritu que tanto ansía el chupasangres le pregunté a Sosima manoteando en dirección a Nelson el camarero para que me sirviera otra copita de pisco puro que me estaba haciendo mucha falta no es el amor contestó Sosima ese espíritu afín no es lo que creen los cineastas sensibleros a los Ford Coppola el amor desde luego que no desde luego que no combine y diré que convencido de ello lo que el vampiro busca ahora es amistad camaradería aliviar su soledad en compañía de otros de muchos como él sus afines tragué mi pisco que ardía como el infierno sin hacer buches sin miramientos de pronto ya no tenía ganas de seguir con el juego mental de Sosima una angustia incipiente me embargaba pero él no me iba a soltar tan fácilmente y se lanzó suave como el monje que podría ser sobre mi cuello una época próspera y que no cree en la muerte un mundo que busca desesperadamente la inmortalidad de su carne siempre joven ¿a quién se parece? ¿a quién se parece un mundo incapaz de morir? se preguntaba Sosima como soñando un mundo que se cree la muerte él mismo un mundo joven bellísimo y a la vez incomprensiblemente iracundo es el Dracul el dragón Satanás señor del tiempo material furioso porque el tiempo espiritual se le escapa sin poder atraparlo a decir verdad no podría jurar que estas palabras me las dijera Sosima porque ahora su voz me llegaba desde muy lejos quizás era la digestión de tanto ceviche picante y esos dorados vinos secos de Chile lo que me exigía una siesta sentía que cabeceaba adormeciéndome sobre nuestra sobremesa y a la vez me aterraba a dormirme hasta el perfume de la enredadera de flor de la pluma dulzón y relajante se me antojaba una trampa alguna clase de opiáceo cuyas emanaciones placenteras me inducían no a una siesta sensual sino a una pesadilla vagamente odié a Sosima por estropear nuestra estupenda sobremesa pero era la voz de Sosima todavía esa que me mareaba rumores y susurros una especie de remolino de alas frotándose la ilusión de que la materia durará para siempre me decían tú juventud época soberbia que no crees en la muerte vampírica vampírica tú orgulloso presente que ansías ignorar el pasado al que continúas aferrado y el futuro en el cual te precipitas no estás muerto pero tampoco vivo a melancolía luciferina vosotros burgueses de la aldea global ávidos de placer rodeados de lobos vosotros que en la materia muerta chupáis vida y fugacidad eterna pudo ser una cabezada más fuerte que las demás la que me sacó de esa siesta pesadillesca o ahora sí la voz gregoriana de Sosima que me recitaba de memoria las palabras textuales estas sí de Drácula ah joven amigo los días de guerra ya terminaron la sangre es algo demasiado precioso en esta época de paz sin honor ¿no lo ves? lo veía sí ahora despierto y a plena luz del día a disgusto y mareado pero lo veía rondando aquí y entre nosotros en esta época de paz sin honor ¿dónde y cuándo se podría sentir más a gusto un vampiro? exclamó preguntó Sosima e hizo un gesto circular con el mentón irsuto abarcando la mesa contigua que habían ocupado el parlamentario de la corbata chillona y sus amigos la materialidad fragante de esa terraza el ombligo de Santiago de Chile o del mundo ¿por qué no? la prosperidad y actualidad perpetua de nuestro mundo feliz sacudiendo la cabeza para despejarme traté de oponerle una objeción in extremis intenté atajar las tenebrosas ideas de mi amigo con el más eficaz detente contemporáneo o sea traté de echarlo a la chacota de tomarlo en broma entonces Drácula escogió reencarnarse precisamente en el culo del mundo en Chile y en un ex profesor secundario o en su doble un maestrito ridículo y grosero muy propio de un conde inesperadamente Sosima me dio la razón lanzó una carcajada juguetonamente lúgubre antes de concluir a cada época la nobleza que le corresponde bueno nosotros no tenemos tanto tiempo como los vampiros de tu novela o el tiempo al que aspiran los vampiros de tu novela pero si hay alguna pregunta que quieran hacer alguna cuestión no se preocupen que no muerdo no yo a lo que leía sobre todo de la última frase de Sosima a cada época lo que le corresponde si pensaba en que los escritores hispanoamericanos han vivido durante décadas pasadas dándonos en sus novelas una imagen de América muy potente un delirio americano y no estoy pensando solo en el delirio pues por el estilo barroco sino por la idea de identidad americana tan esperanzada y que manejaban y claro escritores como tú que que han sacado de esos grandes maestros americanos una lección de estilo porque algo que tenga que ver con su imagen de América no no pero yo no yo no creo que la visión de esos grandes maestros que me imagino te refieres a los del boom literario latinoamericano a Vargas Llosa a García Márquez en fin bueno ese Carpentier o Carpentier en adelante pero yo no creo que sea necesariamente esperanzada es ambigua piensa tú que por ejemplo una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XX como es Conversación en la la Catedral es un libro que empieza con la frase ¿en qué momento se jodió el Perú? y es una larga reflexión sobre cómo hemos fracasado los latinoamericanos con la oportunidad que hemos tenido ahora que vamos a cumplir 200 años de independencia varios de estos países algunos de los que no queremos echarnos tierra a los ojos tenemos que decirnos como decíamos ayer pero no no lo digo por eso sino ayer estaban los cursos de verano del escorial donde había un curso dedicado a los bicentenarios de la independencia me pidieron una conferencia y se armó un debate interesante y yo tuve que hacer de aguafiestas era muy curioso porque todo el mundo estaba dispuesto a celebrar los bicentenarios y yo también estoy dispuesto a celebrarlos pero no a costa de negar los evidentes fracasos que hemos vivido en estos 200 años entre ellos el fracaso político social pero no el fracaso cultural y en ese sentido quizá entiendo lo que tú dices como esperanzador porque curiosamente y esto es algo una paradoja extraña se ha producido muy buen arte muy buena literatura en Latinoamérica pero justamente ha sido a partir de la constatación de las tremendas paradojas de las tremendas tragedias políticas y sociales que hemos vivido y que seguimos viviendo esto da material literario y en ese sentido los escritores somos vampiros justamente nos alimentamos de las tragedias de las vidas privadas y también de la historia pública de nuestras naciones y eso nos da material y de allí también y esto es algo que no estoy descubriendo la pólvora con ello es tan sabido de allí también que las épocas satisfechas de sí mismas prósperas estables pacíficas produzcan un arte de menor entidad y que los propios artistas se sienten inconformes y dicen no tenemos de qué escribir no hay té yo creo que son artistas mediocres los que dicen eso pero es cierto que es un poco frustrante cuando el mundo alrededor de nosotros no nos ofrece más que historias minúsculas y y y y no esas oportunidades griegas prácticamente de tragedia bueno qué rescato yo de aquello yo rescato a ver lo mejor de la tradición narrativa latinoamericana de esa generación que ya tiene Carlos Fuentes va a cumplir ahora en noviembre 80 años fíjate es la diría yo dos cosas que son una sola en el fondo es la experimentación formal es decir la la idea de que la novela es un género en perpetua reinvención y que podemos hacerla nueva cada experimento que intentamos en ese sentido de uso experimentacional no en el sentido experimental de 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 vanguardista experimental y la segunda idea que es mucho más amplia es la idea del cosmopolitismo cultural o sea esta generación pensó si hay algo interesante de nuestra experiencia latinoamericana de chileno de mexicano de argentino es interesante porque es universal no es interesante porque sea meramente local porque nos diga que mire que ahí en un suburbio de Buenos Aires las cosas se hacen así eso no le interesa ni a la gente del centro de Buenos Aires lo que interesa no es ese registro meramente periodístico circunstancial o en el mejor de los casos sociológicos sino que lo interesa es en qué medida esa pequeña historia particular es universal y puede ser compartida por un español un francés o un chino esa ambición universal es lo que yo quisiera rescatar y siento que se que se ha perdido en momentos largos de nuestra de nuestra literatura latinoamericana y también de la peninsular hay que decirlo esa ambición se ha perdido como si bastara con contar una historia que fuera fácilmente reconocible por sus destinatarios naturales que más o menos son los de mi ciudad y mi época con eso ya soy eficiente merezco el título de escritor me voy a mi casa relativamente tranquilo pues no el artista como yo lo entiendo y digo artista ex profeso no se va a su casa tranquilo con eso lo que necesita es una forma de trascendencia que le comunique mediante su obra con ese mundo vasto desconocido que está más allá de los que no comparten con él las mismas experiencias ni la misma ciudad de los que no tienen su misma edad de los que ni siquiera han nacido de los que hablan otros idiomas esa fue la gran ambición creo yo de esa generación y en eso me gustaría a mí sentirme heredero de ella digamos esto verdaderamente sí creo que la han traducido por ejemplo al alemán ¿no? y ese a mí me parece que ese centro Europa en ese aspecto no sé representa algo con más profundidad ¿no? no sé me parece a los valores ¿no? yo no yo no idealizaría ningún sector del mundo real porque yo creo que en todas partes se cuecen habas pero hay sitios en los que solo se cuecen habas sí una de mis novelas fue traducida al alemán cosa que me me puso muy orgulloso pero más orgulloso casi me tiene que mi novela anterior El desierto está siendo traducida ahora a una serie de idiomas mucho menos centrales pero que me tienen muy contento porque luego de quedar perplejo claro se está traduciendo acá va a aparecer la traducción al polaco se está traduciendo al rumano al turco al hebreo yo pensaba que que puede tener que decir una historia esa historia también ocurre en Chile en una ciudad imaginaria en el desierto de Chile en fin es una historia que tiene que ver mucho con la historia política nuestra pero no es tópica diría yo para nada ni siquiera los buenos son los que uno esperaría y los malos los que uno está los que uno prevé bueno pensé creo que por allí va la cosa son países que viven o han vivido recientemente grandes traumas históricos y que tienen fresca la huella de cómo la historia se cruza en la vida privada de las personas y que esto es mucho más que literatura esto es algo real que nos ocurre pero hay otro síntoma que yo he venido a decir a profesores españoles de los inmigrantes de esos países del este de España y es su gran capacidad intelectual que están mostrando los niños o sea usted dice que me han traducido esos idiomas porque son inteligentes totalmente de acuerdo con usted hay una cosa que me llama la atención de la novela El desierto y no es la primera vez que pasa en tu obra que es que la voz narrativa es femenina es decir hay una mujer que reconstruye la historia familiar la personal y también la política ¿es una forma de distanciamiento o hay algo más? debe haber algo más pero el algo más seguramente a mí se me escapa lo que sí logro ver es el distanciamiento o sea en una novela anterior que se llama El lugar donde estuvo el paraíso la voz narrativa de toda la novela porque en el desierto no en el desierto la mitad está narrada en primera persona por una mujer la otra mitad está narrada por un narrador omnisciente una tercera persona sin sexo digamos pero en aquella primera segunda novela mía la narradora de toda la historia es una mujer y yo recuerdo bien cómo ocurrió aquello yo conté esa historia hice varios borradores demasiados como me ocurre siempre y fracasé sistemáticamente en ellos hasta que cambié el sexo del narrador y dejó de ser hombre para ser mujer y logré claro la distancia para poder narrar la historia que por otra parte me era muy íntima y muy me comprometía mucho emotivamente como decía antes entonces al disfrazarme de mujer digamos al trasvestirme como no era yo pero seguía siendo yo esto permitía la distancia para observarla también y puede que haya en esto no me hagas especular a mí sobre estas cosas pero puede que haya algo de machismo por ejemplo una vez en Estados Unidos como allá los estudios feministas son tan provocadores entonces me dijeron eso me dijeron claro no pero es que esto es machismo ¿por qué? porque esta es una historia muy sentimental y usted cree que solamente las mujeres pueden contar esta historia tan sentimental hay interpretaciones para creo que es al contrario ¿no? ojalá la sensibilidad de donde sea cuando la vuelta está la vuelta es muy interesante leerlo y no deja de ser muy hermoso saber que la novela está firmada por un escritor y que no es la primera vez porque está en el lugar donde estuvo el paraíso la voz narrativa y el elemento central es la memoria de una mujer no, no, no no es ingenuo pero no es una pregunta muy inteligente y eso que no eres de centro Europa no, evidentemente que no se puede dejar de serlo ni yo pretendo serlo esto es como el asunto del nacionalismo que debatíamos ayer también en el escorial y yo citaba el famoso texto de Borges en que él dice que el nacionalismo o es una cosa natural digamos la actitud nacional el ser chileno ser español o ser cualquier cosa o es algo natural que sale solo fluye solo sin que uno se lo proponga o es justamente una máscara una invención uno quiere ser deliberadamente español y anda con la bandera española encima y dice yo bueno se transforma en un patético monigote del mismo modo uno no puede proponerse tener su propia personalidad solo puede proponerse ser fiel a las variaciones a las evoluciones de esa personalidad porque yo no creo en un yo único entonces ¿qué es lo que ocurre cuando estoy enfrentado a una novela y lo digo metafóricamente pero en la práctica me resulta así yo funciono me parece como un actor en este aspecto o sea me dan el papel y yo no le impongo como los malos actores al papel mi personalidad como los actores de Hollywood que ponen la cara ahí entonces Brad Pitt haciendo de Napoleón no yo trato de ser Napoleón trato de amoldarme al papel ¿me entiendes? no sé si con eso se explica mejor entonces eso significa que una historia que requiera por ejemplo una aproximación satírica un tono humorístico ácido descarnado debe ser narrada así aun cuando mi voz estable que a lo mejor yo me podría inventar una voz de narrador sea una voz seria y solemne no sé en ese sentido va variando pero probablemente observado desde fuera alguien dirá no si son todas estas historias son las infinitas no son las pequeñas variaciones y modulaciones de la misma voz pero al menos yo trato de que esas modulaciones se produzcan ¿por qué destacaba esto? simplemente porque hay eso que se llama no sé si se llama así pero yo lo llamo la superstición del estilo o sea hay una cosa contemporánea pero que no es nada de antigua es data del siglo XIX no más allá cuando se establece la personalidad del escritor romántico de cada escritor tiene una voz entonces está la voz de está lo yainciano está lo yoyciano está lo no sé qué y uno no podría ser infiel a esa voz y el mayor logro sería tener esa única voz va a ser completamente ridículo yo creo que si sentáramos aquí al pobre Cervantes le dijéramos oiga usted solo puede escribir como escribió en el Quijote olvídese de sus otras obras porque eso no podía escribirlo porque no es usted no tiene ningún sentido Shakespeare escribió en todos los estilos del mundo y desde todas las perspectivas posibles la voz Shakespeareana es infinitamente maleable así que esta es una superstición contemporánea a la que trato de no ceder para ser más yo mismo justamente claro yo no soy literatura soy es de historia es de historia así que que cuidado todo eso todo eso toda mi vida lo leo tan sobre la tierra lo de de dejar el tema al estilo amigo me pone un poco nerviosa la palabra estilo en ese sentido en que usted lo está explicando muy bien en como una esclavitud al estilo y entonces yo ahora quiero ser sublime pero usted quizás el estilo sublime cuando pone una prosa que estoy de acuerdo con usted en que por Dios hay prosas que son orfeones y otras en cambio son cancioncillas etc entonces claro yo creo que eso que se me llama preceptiva y que es donde estudiamos todo lo que es el estilo me parece que queda demasiado forzado porque parece como si el escritor tuviera que estar esclavo del estilo y a mi me ha interesado mucho que lo veas bueno primero es una impertinencia de venir aquí sin haberle leído no, no, al contrario este tipo de reuniones suelen ser justamente así y lo voy a leer voy a leer se reúnen todos los que no han leído al autor para confirmar por qué no piensan hacerlo porque dicen ahora para los Noctur señores eso es que no enfocados lo llevamos lamişión desde dos perspectivas Es evidente que ahí no es que, usted no es esclavo del esquivo, el esclavo estaría al servicio de la perspectiva o del tema. Esto es una pregunta, pero no sé si lo he conseguido. Sí, pero no tan esclavo tampoco, ni amo ni esclavo. O sea, lo que yo estoy diciendo, le puedo poner otro ejemplo, es, pensemos en la arquitectura moderna, la más moderna, la de hoy, ¿no? Que se ha convertido en arquitectura de autor. O sea, hoy cada ciudad que se precie quiere tener un puente de calatrava o una torre de, bueno, entonces, de Forster, de este arquitecto inglés, ¿no? Con lo cual hay una curiosa inversión, porque la arquitectura, que es uno de los artes en donde se conjugaría o debiera conjugarse mejor la función del edificio para habitar, para rezar, para orar, no sé qué, con el arte expresivo del arquitecto que lo hace, se convierte en un homenaje al ego del caballero en cuestión. En edificios que a veces son inhabitables, insoportables, pero son, digamos, la firma de tal. Entonces, yo le propongo como ese símil lo pone usted en la literatura y ve que hay hoy día gente haciendo estos supositorios literarios cuyo mérito es que es el estilo de tal. Que sean inhabitables, insoportables, lateros, o no digan nada, o uno toque el edificio en cuestión y suene a hueco, no importa. Lo que importaría sería tener en la colección esta marca, ¿no? Sí, a el tiempo me gustaría hacer una pregunta de gente. Sí, sí, sí. A principios de la conferencia comentó su... el origen de su familia, ¿no? Que usted tenía un pasado con un suizo, un ruego, y su madre creo que comentó que era de origen chileno, ¿no? No, es que estos abuelos llegaron hombres jóvenes y solos a Chile y naturalmente venían por poco tiempo a hacerse ricos, se hicieron medianamente prósperos y se casaron con mujeres chilenas y nunca volvieron a sus países. Por lo tanto, aun cuando mis primeros apellidos son de esos orígenes, soy por el lado de mi madre, de las mujeres de la familia, por la sábana de abajo, como se dice allí, totalmente criollo. Pero criollo es un arte española también. Claro. Bueno, o sea, mi segundo, mi tercer y cuarto apellido es Núñez Oliva. Yo estaba dándole vuelta a serio, pero comentó al principio de la charla, estaba viendo eso, de manera en que estamos, estaba recordando también la charla que dio el martes la... señor, no, 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 no. Méndez López Barra. Méndez López. Comentó, se andó mucho en el tema de la vivencia personal de esa gente que tiene la suerte, yo diría la suerte, de tener un pasado familiar tan rico, de pertenecer a varias culturas, se comentó mucho que ese mestizaje es la identidad mestiza y se habló de la figura de José María Elredas, que en ese caso en concreto fue una catarsis que le abocó a un suicidio por no saber de qué mundo pertenecía, es un tema recurrente en la literatura, también en el mundo anglosajón con Gloria Zardúa, en la cultura chicana, yo quería preguntarle, ya hasta el principio de la charla, si usted lo aborda en su hogar, o tiene en mente, o para nada, no... No, no, en mente sí, porque ya contaba que he estado reuniendo información sobre estos inmigrantes, más inmigrantes que los otros, porque también la parte española llegó allí, luego de que unos inmigrantes originarios que bajaron desde el Estrecho de Bering llegaran al Valle Central de Chile, que fueron los mapuches, ¿no? Todos somos inmigrantes finalmente, pero sí, estoy reuniendo material para lo que tal vez va a ser una novela con esos elementos. En todo caso estoy trabajando hace ya muchos años, seis años, que llevo tomando apuntes para una novela que en cierto modo es el mismo tema, porque es la novela de un pintor alemán que existió, que recorrió toda América Latina en el siglo XIX, y es el asombro del extranjero frente a ese mundo primigenio, entre comillas. Él viene con todos los prejuicios europeos, prejuicios visuales, de lo que va a ver, y se encuentra con que ve otras cosas, y luego se encuentra con que no sólo él es extraño allí, sino que también la gente que está allí se siente extraña. En fin, bueno, para qué voy a... no se debe hablar de una novela que no se ha escrito todavía, que está sólo apuntada. Pero sí, es un tema que me interesa mucho, y es un tema que particularmente en el cono sur, como ustedes saben, en Argentina, sobre todo, pero también en Chile, es un tema que ha tenido bastante tratamiento literario, porque es un contraste muy difícil de vivir, ¿no? Yo he recibido, por ejemplo, la leyenda familiar de que mi bisabuelo suizo, que era ese ingeniero ferrocarrilero que llegó a Chile a comienzos del siglo XX, obviamente, se casó con una mujer chilena, y murió de melancolía. Ya, hombre, mayor, en fin, hay una fotografía en la cual está en el matrimonio de la última de sus hijas, tal vez la melancolía es por eso, está toda su familia alrededor de él, fundó una familia allí, pero sospecho yo que la melancolía era más profunda, porque la leyenda familiar dice que nunca aprendió bien el español, que siempre, lo habló correctamente, pero con mucho acento, alemán, porque era de la parte alemana de Suiza, de Basel, y que entonces sus nietos se reían de él. No sólo eso, sus hijos se reían de él en la mesa, porque pronunciaba mal las palabras. Eso debe producir una infinita melancolía, ¿no? Haberse ido a otro país, fundar una familia, saber de que esa familia iba a seguir ahí, pero él siempre fue un extranjero, íntimamente un hombre que no era de allí. Gracias. 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 Gracias.